... Muy buenas noches usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión. A esta hora pues vamos a hacer un contacto con Marisabel Dunn, quien se encuentra en el cuartel de la montaña a propósito del 68 aniversario del natalicio del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Adelante, Marisabel, te escuchamos. ¡Vamos a escuchar la palabra! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! La periódica está metida por allá. No puedo pasar por el gentío, no puedo pasar. Yo estoy aquí afuera. Comprendió su pasado, juró llevarla a la vida y que olvidara su amargura y ahí comenzaron los retos. A pesar de tantos tropiezos, fue más grande su secreto. El amor se comentaba en la constancia y el respeto. Sus amigos amantes trataban de doblegarlos, sembrando ojos a su alrededor y a su poder brillar. No midieron ni contarlo. Cometieron un error. No entendieron que este hombre la cuidaba por amor. Aquella, damos cuenta. Yo, a conocer su fuerza, grandeza y capacidad. Y demanda este hombre hoy por esa necesidad. Y aquí en su propio espacio, uno que tiene la prensa. Cuenta con un hombre al lado que borró cualquier prejuicio. Descubre que lo bonito se viste de libertad. Ahora Dario recibe amor, pero lo hace con unidad. Todavía le falta camino. Por recorrer. Pero a no juntar el alma, un hombre se deja ver. El jugo Chávez fría. A ella la llevo el pincel. Venezuela es el hombre y tiene el nombre de su pueblo. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Apredes de ningún lado! ¡Apredes de ningún lado! ¡Apredes de ningún lado! ¡Acabo de hablar conmigo! ¡Ahora no caí la lona de ningún lado! ¡No me disculpen! Muy bien, estamos nosotros apreciando pues en las pantallas de venezolana de televisión el acto conmemorativo del 68 aniversario del natalicio del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros allí pudimos observar pues que Rodbeck Zapoleo, integrante pues de la dirección del PSUV dedicó unas cuantas palabras a propósito pues de este aniversario, de esta conmemoración del natalicio del comandante Hugo Rafael Chávez Frías quien nació un 28 de julio de 1954 en Sabaneta. Estado Varinas acá en la República de Venezuela y quien fuera pues un desde niño muy inquieto y quien manifestara pues a muy temprana edad precisamente preocupación por todos los asuntos, los problemas que atañaban a la sociedad venezolana. Tuvo mucha, mucha facilidad pues para interactuar con el pueblo con el que luego estableció una relación de más que amor frenesí en definición de sus propias palabras. Vamos a escuchar entonces ahora a Marisabel Dunn quien se encuentra en el cuartel de la montaña. Adelante Marisabel, te escuchamos. Bien, esto como podemos ver en las imágenes en este momento, jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela rinden honore a estos 68 natalicios del comandante eterno de la revolución bolivariana. Y como mencionábamos es que el comandante eterno de la revolución bolivariana ha sembrado un legado de hombre trabajador, incansable, líder y defensor de las voluntades del pueblo. Podemos ver como a esta hora cada uno de estos jóvenes también se ve reflejado en esas expresiones de amor, de ese legado que ha sembrado el gigante Hugo Chávez. El aranero de Sabaneta, nació en Barinas el 28 de julio de 1954, hijo de Elena Frías y Hugo de los Reyes Chávez, segundo hijo de este hermano conformado por este matrimonio. Hablar de Chávez es hablar del pueblo, es hablar de cada joven que vemos en este espacio, de cada niño, de cada mujer venezolana. Pues su gobierno siempre estuvo orientado a trabajar desde las bases, escuchando las voces de las comunidades. El teniente coronel Hugo Chávez Frías tuvo su primera aparición pública en el año 1992. Una fecha que marcaría un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Y es que pues esto marcó el fin del legado punto fijista cuando el teniente coronel Hugo Chávez Frías se alzó contra este gobierno que por cuatro décadas condenó a Venezuela a vivir bajo las más crudas medidas sujetas por el llamado paquetazo. Un instrumento neoliberal auspiciado por el Fondo Monetario Internacional. Y aunque en ese momento los objetivos no fueron conquistados, el comandante eterno Hugo Chávez sembró la esperanza de un pueblo con solo dos palabras. Un por ahora que se convirtió en un para siempre y hoy lo vemos reflejado en estos jóvenes, en estas expresiones de amor que tienen en cada comunidad, en cada espacio del territorio venezolano. En este momento les rinden honores al comandante Eta. ¿Cómo? Hoy es un día complicado. Muy complicado, pero no debe prevalecer la alegría. La alegría porque un 28 de julio nació Hugo Chávez Frías, nuestro líder, nuestro timonel. Bien, en este momento escuchamos palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien se une a este acto en conmemoración que da inicio a esa agenda de actividades a propósito de los 68 años del natalicio del comandante eterno de la revolución bolivariana. Tiene que hablar de Chávez, también es hablar de las políticas públicas, de esa gestión social. Dando la vuelta a Venezuela, abrazando a los niños, recibiendo el parte de un soldado, escuchando al enfermo, sembrando, cosechando, cantando, bailando, con alegría. Muchachos, compañeros, compañeras de la juventud que están acá, este es el Chávez de ustedes, el de nosotros, ¿no? El que nos ha traído hasta aquí, el que nos mantiene aquí y el que siempre estará junto a nosotros. Yo le digo a la gente que se sienta cansada, que tenga ganas de renunciar, que tenga algún tipo de pesadez, véngase para el cuartel de la montaña y escuche a Chávez, háblele aquí a Hugo Chávez, exprésele sus temores, exprésele sus quejas y seguro va a escuchar a Hugo Chávez que le va a decir, levántate muchacho, levántate muchacha y sigue adelante, sigue adelante, siempre con Bolívar, al frente. Siempre con Bolívar, al frente. No ha sido fácil, no han sido fácil estos años. Recuerdo que me contaba a Tito, mi hijo, que el primer cumpleaños del comandante luego de su partida, fui a Sabanete y llegué así tal cual, en La Raya, en Aslay. ¿Quién estaba allá en Sabanete? Con Darío, sí, claro. Estaban cantando el himno al cumpleaños y llegué yo ahí. Y son las contradicciones propias, ¿no?, de la vida. De la vida. Celebrar a quien no está con nosotros físicamente, pero sabemos que está en el corazón de todos nosotros, de todas ustedes, muchachas y muchachos, porque Chávez nos guía y debe guiarnos siempre. Y debemos rescatar y ser predicadores de la palabra de Hugo Chávez, si se puede usar el término. Debemos ser predicadores de la palabra, el verbo y la acción de Hugo Chávez, por donde nosotros estemos. Porque para algunos resulta muy fácil querer desprenderse, ¿no?, de nuestros orígenes. Así como los otros soldados del 4 de febrero, nuestros orígenes estaban con Bolívar, con Zamora, con Rodríguez. Esta revolución tiene su origen hecho hombre, con nosotros en estos tiempos, en Hugo Chávez. Hugo Chávez nos va a acompañar siempre. Nos va a acompañar siempre. A mí me gusta recordarlo por donde él pasaba, ¿no? Donde estaba, con su sonrisa, con su picardía de llanero, con su amistad, con sus querencias, con sus dolores, con sus quejas, con sus reclamos. Nosotros siempre reclamos valederos y ejemplarizantes. El comandante Chávez nunca llamaba a uno a las 3 de la mañana para decirle, lo estás haciendo muy bien. A las 3 de la mañana era, mira, hay fallas aquí, aquí. Y en ese tiempo hubo gente que se fue, desertó, no estaban claros. No estaban claros. No tenían claro el camino. Y pensar que esta iba a ser una batalla como cualquier otra, ¿no? Aquí nosotros nos estamos enfrentando al imperio más poderoso de todos los tiempos. Y estamos obligados a levantar con Bolívar y con Chávez las banderas antiimperialistas siempre. No es un guión, una lección aprendida. Para que esta revolución siempre esté en vanguardia y pueda triunfar, debemos nosotros conservar nuestro profundo origen antiimperialista. Ese origen que nos hizo a nosotros salir aquel 4 de febrero, no contra los gobiernos de turno, sino contra quien gobernaba aquí verdaderamente, que era el imperio norteamericano. Y que los ha traído a ustedes, muchachas, muchachos y compañeros, a seguir estas batallas. El que se va físicamente como se fue el comandante Chávez, se va con todos los honores, todas las glorias de un gran compañero. Los que se van traicionando, se van con el desprecio de los pueblos. En Hugo Chávez tendremos nosotros nuestro propio héroe. Es nuestro héroe. Para nosotros que Superman ni que nada, para nosotros es Hugo Chávez el que nos guía y el que está al frente. Muchachos, muchachas, sigan el ejemplo de Chávez. Vénganse para acá cuando tengan dudas. Vénganse para acá cuando tengan dudas. Y sigamos siempre unidos. Ante cualquier circunstancia, la unidad de los patriotas. Unidad. Siempre la unidad. Vino el comandante Chávez a darnos esa orden. Unidad, lucha, batalla y victoria. Pero también dijo, unidad de los patriotas y unidad de la Fuerza Armada Nacional. Unidad Bolivariana. De nuestros soldados. Y unidos soldados y pueblo. No permitan que nadie venga a masajearles el ego. No permitan que nadie venga a sugerirle cosas. El que venga con esas intenciones hay que mandarlo. Palabras, así lo decía el comandante Chávez, bien largo al carajo. Porque esta revolución tiene un destino que es el futuro feliz de los hombres y mujeres de esta parte. Yo quería pasar por aquí un ratito. A pesar, aquí estuvimos hace, como dos o tres veces estuvimos aquí. Quería pasar por aquí un ratito hoy. A saludar a mi comandante. Estar aquí, sentirlo cerca, ¿no? Sentirlo cerca, uno es de tacto, de sentir, de tocar, de tocar, de sentir, de sentirlo cerca y cargarme la energía de Hugo Chávez. Esa energía que nos da a todos y a todas para seguir luchando ante cualquier circunstancia y cualquier caso. No hay otro destino. El destino es la victoria popular. El destino es la victoria de la revolución. Pase lo que pase, nosotros venceremos. Cuídense mucho, muchachas y muchachos. ¡Eviva Chávez! El llamado a la unión era un llamado permanente delegado del comandante eterno de la revolución bolivariana. A esta hora continúan los honores correspondientes al comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, por esos 68 años de su natalicio. Un líder que sembró un ligado gigantesco en cada uno de los venezolanos. Hablar de Chávez también es hablar de las políticas públicas, de la gestión social que han permitido la cercanía de las instituciones al pueblo. La gestión del líder revolucionario tuvo un marcado acento en lo social, creando una serie de programas sociales, misiones destinadas a saldar la deuda de los sectores históricamente excluidos. Y es que en cada espacio político, social, cultural, deportivo, se encuentra ese gigante de la revolución bolivariana. En este momento podemos escuchar cómo se entonan cantos en honor al comandante. Vamos a escuchar entonces el ambiente que se vive a esta hora desde este simbólico espacio. Pues llevo en mí tu nombre, pues llevo en mí tu ejemplo, y no dejo de verte en mis sueños y en mi caminar. Y más allá de este canto está tu alma bella, dando a los pueblos la fuerza para obrir las metas. Hacia la patria de todos, hacia nuestras metas, con tu caballo guerrero galopando cerca de mí. Y a tu espada libertaria, tú eres más que luz, más que un bello pensamiento, eres malo que empuja mis ansias por la libertad. Yo cantaba eso en los cuarteles. Caminando entre valles y montañas, paga siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestra vera. Se quita en los pechos. Comandante Che, te mataron, y nosotros dejaron, pero siempre tu imagen. ¡Viva Che! ¡Viva Che! ...queando el horizonte de la tierra guariqueña, donde todo es poesía, vuela la copla altanera, me abrí para la lejanía... ...al cuartel de la montaña, también la población de la convertiva parroquia del 23 de enero ya se encuentra, ya se encuentra celebrando el cumpleaños de este gigante con música, lo recuerdan como un hombre alegre, con profundo amor, encienden en este momento velas en honor a este gigante de las autoridades y escuchemos. ¡Felicidad, felicidad, felicidad! ¡Felicidad, felicidad, felicidad, felicidad! Alegría, en esta fecha natal, y que si hay una pateada, brille su luz para ti, para ti. Y luego adiós por que pases, un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños comandante, cumpleaños feliz. Bien, y con estas entonaciones de alegría y profundo amor al legado del comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, por sus 68 años de natalicio, es que las autoridades de Caracas, en compañía de las fuerzas juveniles del Partido Socialista Unido de Venezuela, rinden honores a el gigante de la revolución bolivariana. Ahora, escuchamos el ambiente que se vive en este momento. Bien, las autoridades observan como también en estos espacios aledaños al cuartel de la montaña, se realizan también actividades conmemorativas al gigante de la patria, al gigante de la revolución bolivariana. Nosotras con estas imágenes de profundo amor, unión, que han expresado cada uno de estos jóvenes, las autoridades de Caracas, expedimos este contacto. Muchísimas gracias, Marisabel, por tu importante información.